¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En la cual yo ya vengo alternando bastante tiempo, de hecho somos un equipo que ataca con bastante gente, es algo que trabajamos en la semana, por ahí se pide que haya mayor equilibrio y es algo que obviamente hemos corregido creo, intentamos tanto Pablo como yo siempre estar equilibrados para los contraataques que nos puedan hacer y creo que hoy no sufrimos tanto eso que por ahí adolecemos partidos atrás. En lo personal te siento con más alma de 8 que de 6, o sea más desprendido para el ataque. Sí, 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 es algo de lo que se trabaja en la semana y me pide el profe, es algo que yo también intento sumar a mi juego, por ahí de hecho he crecido y he jugado mis primeros partidos en universitario más de contención, por eso que es algo atípico que quizás puedan ver de que yo voy mucho al ataque y dejo de lado la función defensiva, pero no es así, es una labor que tengo que cumplir porque es lo que se trabaja y lo que me pide el profe y me siento bien ahí. Gracias Emanuel, la última, se viene Cristal, no va a estar Carvalho pero va a regresar Denis, va a estar Quintero. Sí, sí, es un partido durísimo, que si sacamos un resultado positivo nos mete de nuevo a la pelea por el torneo, entonces hay que estar enfocados desde los primeros días de entrenamiento para así llegar bien al partido. Muchísimas gracias Emanuel, gracias.